Mime, se porta bien, ella era chonga pero eso fue ayer Dice que cambió por estar conmigo, pero le gusta que le deje agresivo Ella me satisface a la cama, le gusta capella y sin condón En su espalda descansa Miss Cubana, luego si ponen cuatro me pide y le doy Ella me satisface a la cama, le gusta capella y sin condón En su espalda descansa Miss Cubana Luego si ponen cuatro me pide y le doy No tiene nada de malo, que tengas un mal pasado Esto es para el presente y para el futuro es que yo voy Lo hecho, hecho está y de nada me arrepiento Por eso baby yo sé que tú eres, tú sabes quién yo soy Cambiaste tu actitud, tu forma de pensar Ahora eres una mujer decente, una mujer normal Tú tienes las calles que a muchas le faltan Por eso yo quiero tenerte para mi dama No soy un santo, obvio no eres una santa Juntamos nuestro cuerpo y se derriten las almas Yo soy tu gato baby, tú eres mi gata No condenamos haciendo el amor hasta mañana Y ella me satisface a la cama, le gusta capella y sin condón En su espalda descansa Miss Cubana, luego si ponen cuatro me pide y le doy Tiene la astucia de una mujer demente andando con delincuentes Por eso a los catorce le dañaron la mente Vende mala gente, solo el que no comprende La situación tranquila que aquí está tu nene Combina la esencia con su fina fragancia El aroma a la demencia, el porter con la elegancia Fumando musco híbe, marianado en La Habana Con mi mimi de malecón enrumbado en la playa No soy un santo, obvio no eres una santa Juntamos nuestro cuerpo y se derriten las almas Yo, yo, yo soy tu gato, baby, tú eres mi gata Nos condenamos haciendo el amor hasta mañana Ella me satisface a la cama Le gusta capela y sin condón En su espalda descansa a mis cubanas Luego se pone en cuatro, me pide y le doy Ella me satisface a la cama Le gusta capela y sin condón En su espalda descansa a mis cubanas Luego se pone en cuatro, me pide y le doy No soy un santo, yo no era una santa Se derrita las almas Alánzate Yo no me gato Eso es Risa Ale David Pupice Jorale Lito Cable Dime el elemento Que andamos encendidos Yerenas de Music Paz Se derrita las almas Pa' todos esos novatos que apenas están creciendo Que aprendan Yerenas de Music Yerenas de Music